Amalgamas en pleno 2021 Si, de hecho las amalgamas siguen siendo colocadas en sitios públicos Y esto se debe a lo siguiente Siguen siendo muy económicas Son de fácil traslado y almacenaje Y además su protocolo de colocación es mucho más sencillo que el de una resina Pero doctor, ¿las amalgamas no se supone que dañan nuestro organismo? Pero honestamente, hoy en día las amalgamas que se colocan tienen muy, 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 muy poquito cantidad de mercurio Que hace muchos años atrás era la principal razón por la que la amalgama comenzó a ser dañina para los pacientes Pero sí se ponen De hecho, yo cuando veo una amalgama estable en la boca de algunos de mis pacientes No se la retiro si está bien colocada Pero ese soy yo, hay odontólogos que sí lo hacen Bien